Al igual que en jornadas anteriores, parece que la renta variable europea va también hoy de más a menos a medida que se acerca el cierre de sesión. En estos momentos, nuestro selectivo cotiza en zona de nadie, a medio camino entre la resistencia de los 10.705 puntos y el soporte de los 9.984. Todo parece indicar que el IBEX 35 seguirá lateral durante bastante tiempo. En cuanto a los valores directores de nuestro índice, Banco Santander cotiza ya muy cerca de los 7,137 euros, sus máximos anuales. BBVA, en cambio, mantiene su apatía y no parece decidido a moverse con fuerza ni al alza ni a la baja. Telefónica, por su parte, se muestra más animada tras haber encontrado suelo en la cresta del último impulso alcista. Si logra cerrar por encima de los 12,10 euros, la operadora podría dirigirse hacia los 12,60, los máximos anuales. ¡Gracias! ¡Gracias!